Demos la bienvenida a nuestro expositor Javier Milei con algo de rock. Gracias. En primer lugar, deseo dar las gracias a Centro de Estudios Libertarios y a la Universidad por permitirme estar acá. La verdad que siempre hablo de que mi experiencia es el error tipo 2. Es decir, el error tipo 1 es cuando hacen todos bien y les sale mal. Y yo soy un canto al error tipo 2. Y esto lo confirma. Porque la verdad que hice todo mal y esto no estaba ni planeado por mí. La verdad que en general los economistas no son personas populares. Es más, en mi caso, economista matemático, especialista en crecimiento, con y sin dinero. La verdad que bastante nerd dentro aún de la academia. Con lo cual también eso es bastante más difícil. Y en el caso particular de donde yo vengo, que es de Argentina, un país de zurdos. Así que la verdad que... Claramente, si yo fuera chileno también aplaudiría y diría, por lo menos boludos aprendan de la experiencia de estos idiotas que se están hundiendo de tantos rojos que están. Así es que... Bien. Entonces, básicamente la presentación que voy a dar, yo lo describo como una historia de amor. Aunque no lo crean. En general creen que los economistas no tenemos corazón. Es mentira. Es decir, sí lo tenemos. Y si somos liberales, además tenemos mejor corazón que los zurdos. Básicamente, lo primero que sucede cuando uno estudia economía y empieza a ver los sistemas económicos, en la época que yo hice mi grado, existía todavía una materia que se llamaba sistemas económicos comparados. No sé si existe acá, pero digamos... Al menos en Argentina la sacaron. Es increíble, porque la sacaron después de que el muro cayó y aplastó a los zurdos, pero la educación se volvió más socialista. O sea, una cosa verdaderamente rara. Es como que hubiera pasado lo contrario en los hechos. Pero bueno, esos son los problemas de un país que se hunde sistemáticamente, como que es Argentina. Pero el punto central es que lo primero que a uno lo impresiona y lo estremece es la potencia del capitalismo en generar productividad y asociado a ello, digamos, la caída de pobreza. O sea, eso es una historia muy fuerte. Es muy estremecedora. O sea, ver los logros de la humanidad en los últimos 200 años, es decir, desde la llegada del capitalismo, que no es ni más ni menos que una revolución institucional, que es la revolución, digamos, de la propiedad privada. Pero claro, cuando uno, digamos, empieza a trabajar sobre esa idea de la productividad y los logros, los socialistas se refugian en el tema de lo que es la desigualdad. Dicen, no, bueno, pero el sistema es desigual, es profundamente desigual. Lo cual genera desigualdades absolutamente intolerables. Entonces, la segunda instancia, digamos, que a uno lo lleva a estudiar esto es una discusión de valores. Es decir, cuáles son los valores del socialismo y cuáles son los valores del capitalismo. Porque evidentemente, si hay una cuestión en la cual, digamos, parecieran que los socialistas se han impuesto, es en imponer un criterio moral, un criterio ético, o sea, que están moralmente por encima de lo que es el capitalismo. Y ciertamente los liberales, en general, han abandonado esa discusión porque es tan fuerte la evidencia empírica que es casi como decir, no tiene sentido esta discusión a la luz de los hechos. Sin embargo, eso fue lo que le permitió al socialismo ir calando e ir contaminando la sangre de la sociedad. Entonces, la segunda parte de esta charla tiene que ver con los valores del capitalismo y que las personas de bien no podrían adherir al ideario socialista porque los valores que tienen que son verdaderamente inmundos. Declaran una cosa, pero la realidad implican cuestiones verdaderamente aberrantes. Con lo cual, mi segunda etapa del enamoramiento con este sistema del libre mercado, de la libre empresa, en realidad es que además, en el plano de los valores, también es un sistema superior al socialismo. Y como si todo esto fuera poco, además somos superiores estéticamente. Por lo cual, la charla va a transitar por estos carriles, que son las tres etapas por las cuales yo me enamoré de las ideas de la libertad. Bueno, ustedes aquí tienen cómo ha evolucionado en los últimos 200 años las condiciones de pobreza extrema en el planeta Tierra. A veces, en los debates que a mí me toca participar, que obviamente es una versión cuasi caricaturesca de mí mismo, pero es que el debate hay que ir y darlo, es decir, aún a riesgo de ser caricaturizado. Y el punto central es que la condición natural del hombre fue la pobreza. O sea, a veces hay algunos que dicen, no, hay que explicar la pobreza. No, no, Salami, no. Perdón, sería tonto el equivalente. Después hacemos las traducciones pertinentes. Entonces, lo que hay que, digamos, dicen, no, porque hay que explicar la pobreza. No, esa es la condición natural del hombre. O sea, que lo que hay que explicar es esta maravilla que es en los últimos 200 años, cómo cayó estrepitosamente la pobreza. Piensen que para el año 1810, el mundo llegó a tener mil millones de habitantes y las personas que vivían con el equivalente de menos de un dólar diario eran el 95% de las personas. O sea, es decir, la condición natural del hombre era la pobreza. Hoy ese número es menos del 5%. Es decir, en un mundo donde además hoy viven 7.250 millones de seres humanos. Y la contracara de esto es que hubo una explosión de productividad, digamos, verdaderamente impresionante. Y esto también es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se encuentran con mentirosos como Piketty, que cocinan los números, cortan las series de modo intencionado para mostrar otras cosas, en realidad lo que es la contracara de esto es un mundo que crece fenomenalmente. Fíjense que ahí ustedes tienen que la evolución del PBI per cápita a lo largo de los últimos 2.000 años. Esto está en un trabajo de Angus Madison. Hay dos libros de Madison sobre estas cosas. Uno que se llama Economía Milenaria y el otro que es del 0 al 2030. Y básicamente vean que la condición natural del hombre era la pobreza, hasta que llegó el capitalismo. Y ahí se da una explosión fenomenal del PBI per cápita. Lo que ustedes tienen es que en esos 2.000 años el PBI per cápita se multiplicó por 12,9 veces. Sin embargo, en los primeros 1.800 años solo hubo un crecimiento de 40% y se concentró poco tiempo después del descubrimiento de América. Mientras que en los últimos 200 años lo que hubo fue una explosión de riqueza de casi nueve veces, un poco más. Eso también, digamos, para mí contar esta historia de la caída de la pobreza y esa forma de que evolucionó el PBI per cápita, eso fue lo que hizo que, por ejemplo, yo dejara de ser un neoclásico recalcitrante y me volviera austríaco. Porque, digamos, piensen que yo di clases de microeconomía por más de 20 años y lo interesante es que cuando uno estudia microeconomía o teoría de los precios, como quieran decirlo, es decir, los rendimientos crecientes están asociados a los monopolios y supuestamente son malos los monopolios. Entonces, ¿cómo uno podría explicar que algo que fuera malo, porque ahí tienen a las claras los rendimientos crecientes, porque ahí la población además se multiplicó por más de 7 veces en los últimos 200 años, ¿cómo puede ser que algo que es tan malo, según la teoría económica neoclásica, podía generar tanta caída de pobreza y tanto bienestar? Y eso a mí, digamos, como yo me dedicaba a los temas de crecimiento en los últimos 10 años, eso me llevó a encontrarme con Murray Rothbard, un artículo que se llama Monopolio y competencia, y yo recuerdo que lo leía y mientras que lo leía decía, he estado engañando a mis alumnos por tantos años. Sí, es gracioso, pero no saben lo duro que es enfrentarse a esa situación. Y de hecho, digamos, me ha pasado con colegas que éramos amigos y dejamos de serlo porque no pudieron hacer ese upgrade. Es decir, a veces uno invierte mucho en algo y darse cuenta que ha estado equivocado no es un tema menor. Pero digo, al margen de eso, yo quiero contarles esta historia fabulosa. Miren lo que es la evolución de la tasa de crecimiento. Miren lo que es la tasa de crecimiento en los primeros 1800 años de esta serie que hemos traído de Madison, en términos de PBI per cápita. El PBI per cápita crecía 0,02%, o sea, era prácticamente imperceptible el crecimiento. Digo esto para contrastar las cosas que dice Piketty o los que dicen los teóricos del estancamiento secular, en especial, digamos, el que lidera ese grupo que se llama Robert Gordon. Vean que después, con la llegada de la revolución industrial, la tasa de crecimiento casi se multiplica por 33 veces, salta 0,65. Después, en la primera parte del siglo XX, la tasa de crecimiento se acelera al 1,06, en la segunda parte se vuelve a acelerar hasta el 2,1, y en lo que va desde el siglo XXI estamos en el 3%. Además, también hay trabajos que muestran que las cuentas nacionales suelen subestimar el efecto del progreso tecnológico y que eso podría ser casi un punto 25 de crecimiento. Por lo tanto, yo no les pido que me crean que esto se va a seguir acelerando, pero por lo menos podríamos tener los recursos como para mantenerlo constante. Y si eso fuera así, y lográramos mantener el crecimiento per cápita, digamos, ya corregido por el progreso tecnológico, en torno al 4,2%, a lo largo de un siglo, estaríamos multiplicando el PBI per cápita por 60 veces. Es decir, que a lo largo de un siglo, estaríamos logrando 4,6 veces lo que logramos a lo largo de 20 siglos. Por lo tanto, no sabemos cómo será el futuro, lo único que sabemos es que será mucho mejor. Gracias. Gracias.